La ejecución del Plan de Mejoramiento Vial de Managua avanza de manera acelerada. Ya suman 640 calles nuevas con las últimas tres entregadas este 26 de mayo en el barrio La Reynaga. Tenemos la oportunidad de entregar tres cuadras, un aproximado de 857.747 Córdoba de inversión como parte de ese programa emblemático de Calles para el Pueblo. Esta inversión mejora de manera significativa las condiciones de vida de los pobladores del sector, los que reconocen la atención que reciben de parte de la Comuna Capitalina. La alcaldía siempre viene a limpiar las calles, viene a limpiar los cauces más antes de la temporada de lluvia y de antes de la temporada de lluvia para que la basura no se acumule y no provoque inundaciones. Siempre está constante el movimiento por estos lados del sector de La Reynaga. ¿Con esta calle van a vivir mejor? Con esta calle vamos a vivir mejor y vamos a poder transitar, ya no voy a poder caerme. En este distrito la municipalidad está realizando otras obras de importancia para seguir mejorando las condiciones de vida. Que nos permiten ejecutar 11 proyectos dentro de esa inversión 2022 en obras de vialidad, obras de drenaje con un monto que asciende a los 15 millones de Córdoba. Así mismo hemos tenido la oportunidad en este mismo barrio, La Reynaga, de seguir transformando diferentes sectores y llevando ese bienestar, llevando esa salud, llevando esa conectividad. Se espera que para este año la ejecución del Plan de Mejoramiento Vial tenga un sobrecumplimiento en su ejecución. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Ese grito que se oiga! ¡Ese grito que se oiga! ¡Ese grito que se oiga!